MOTIVATE Que te quiero ver Llevo un par de horas aquí Conservándote Acércate Sin miedo Y lo que me gusta de ti hoy es que lo quiero El viento juega con su pelo mientras me habla Y yo loco por saber lo que esconde Se hará de santa Y es que me le pego un lloro y empezamos el duelo Intercambiamos un par de palabras y le sigo el vuelo Ella quiere más de mí Y yo más de ella Parten del premio de la botella Si ella con jefita no frena Y es que yo le aplico el sistema Estamos en calor Y yo Deja el trabajo libre sin del alcohol Ella me tenía mal, yo la tenía peor Me envolví con su fragancia y perdí el control Eso no sorprendía, ella más me pedía Yo para abuela mía la tenía prendía Aún falla estaba el ambiente Estaban sin rumbo, mal de la mente El viento juega con su pelo mientras me habla Y yo loco por saber lo que esconde Se hará de santa Y es que me le pego un lloro y empezamos el duelo Intercambiamos un par de palabras y le sigo el vuelo Para la segunda vuelta ya habíamos perdido la cuenta Yo nunca quedé con su golechera y la tenía en chelcha Respiraba hondo, medio desenfoqueado Desesperado, loco por mesarla Bien motivado, loco por desnudarla Estaba en talla, en sencillo Se reflejaba en su mirada Que quería que así Yo sabía que su intención era irse conmigo De camino pa' la cima Motívate Que te quiero ver Llevo un par de horas aquí Observándote Acércate Si me veo Que lo que me gusta de ti hoy es que lo quiero El viento juega con su pelo mientras me habla Y yo loco por saber lo que esconde Deja de santa Y es que me le pego yo y empezamos el duelo Intercambiamos un par de palabras y le sigo el vuelo Motene Te produzo el n Un chavo duro music De camino pa' nacido Llevegué por el cuello Y sin per se De su cuerpo me apodere Perdimos la noción del tiempo Y esa noche Terminamos en el hotel Le pegué por el cuello Y si pensé Por la cintura la agarré Perdimos la noción del tiempo Y esa noche Terminamos en el hotel Y así Y así matamos las ganas Prendiendo en el hotel Prendiendo en fuego la habitación Y el único que sigo fue mi cama Aquella noche Por eso vivo pensando en ti Todas las noches quiero tenerte aquí Sé que como yo nadie te ha hecho sentir Sé que como yo nadie te ha hecho sentir Y no he vivido con nadie lo que te he hecho vivir Por eso vivo pensando en ti Todas las noches quiero tenerte aquí Sé que como yo nadie te ha hecho sentir Y no he vivido con nadie lo que te he hecho vivir Y así matamos las ganas Y así matamos las ganas Prendiendo en fuego la habitación Y el único que sigo fue mi cama Pa' que ya no se bebe Y así matamos las ganas 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 Prendiendo en fuego la habitación Y el único que sigo fue mi cama Pa' que ya no se bebe Por eso vivo pensando en ti Todas las noches quiero tenerte aquí Sé que como yo nadie te ha hecho sentir Y no he vivido con nadie lo que te he hecho vivir Por eso vivo pensando en ti Todas las noches quiero tenerte aquí Sé que como yo nadie te ha hecho sentir Y no he vivido con nadie lo que te he hecho vivir Fue perfecta, inolvidable Me encantó ver tu vuelvo impecable No dudes que yo vuelva a dormirte Es que tú eres insaciable Y así matamos las ganas Prendándonos, seduciéndonos Los dos encendidos en llamas Prendándonos, perdiendo el control Y así matamos las ganas Prendiendo en fuego la habitación Y el único que sigo fue mi cama Pa' que ya no se bebe Prendiendo en fuego la habitación Prendiendo en fuego la habitación Prendiendo en fuego la habitación Prendiendo en fuego la habitación